Si en algún momento los seguidores, tanto de Alejandra Guzmán como de Frida Sofía, tenían la esperanza de una reconciliación entre ambas, hasta este momento esas esperanzas quedan más abajo de la tierra que nunca. Eso de que madre e hija lleguen por fin a una reconciliación está más que olvidado, pues después de algunas semanas donde estuvieron en el ojo del huracán, ahora la situación se vuelve a ser muy muy tensa, ya que surgieron unos mensajes que dejan en evidencia el sentimiento tan pero tan fuerte que aún mantiene la joven cantante en contra de su madre. En los últimos momentos lo que definitivamente causó muchísima controversia fue que Alejandra Guzmán respaldara por completo a su padre, el rockero Enrique Guzmán. Esto después de las declaraciones tan escandalosas de su propia hija. Ahora, después de estar algunos días en bajo perfil y haberse cambiado de nombre en las redes sociales donde ahora la podemos conocer como Frida Sofía Moctezuma, Frida compartió una especial felicitación y un mensaje celebrando el Día de las Madres. En estos días pasados Frida Sofía, a través de su cuenta de Instagram, le mandó un mensaje de felicitación por este día a su madrastra, Beatriz Pasquel, con quien tiene una excelente relación desde que era muy joven. La cantante de Ándale y Chicas Malas compartió una fotografía, donde aparecen su padre Pablo Moctezuma y su madrastra. En esta podemos ver cómo los enmarca un gran corazón rojo dibujado, sobre el cual Frida Sofía escribió Happy Mother's Day, que quiere decir Feliz Día de las Madres. Lo más sorprendente de todo fue el siguiente mensaje que compartió Frida Sofía, ya que de inmediato nos hizo pensar en esa tormentosa relación que lleva con la también cantante Alejandra Guzmán. De igual manera, a través de una historia de Instagram, Frida Sofía escribió Este Día de las Madres encuentran la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como las de ustedes. Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inminentes que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de insultar a sus hijos. Hay madres que encubren a los insultadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chistaje para sus parejas. Esos hijos e hijas no quieren ese tipo de personas en sus vidas. Y eso está bien. Si tu amigo o amiga, pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo o la presiones. Solo esa persona sabe sus razones. Respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener. Este tema definitivamente posicionó en el centro de la conversación al rockero Enrique Guzmán, ya que a partir de las declaraciones de su nieta, salieron a relucir diferentes episodios de su vida, donde a lo largo de los años, como una supuesta broma, se deja ver que el cantante está tocando a diferentes mujeres, como lo fue el caso en su tiempo de Verónica Castro. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.